Buenas tardes, pues de inicio, háblenos un poco, está la Secretaria de Energía de Estados Unidos aquí. ¿Cuándo se reúne con ella? ¿Mañana o cuándo se reúne? Mañana tendremos una reunión interesante. Ella solicitó a través del embajador Ken Salazar una reunión y nosotros la vamos a recibir con respeto. Estarán en esta reunión, aquí en el Senado, las dos juntas de coordinación política, la Junta de Coordinación Política del Senado y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Están también invitados los presidentes de ambas cámaras, de diputados y de senadores, y el coordinador de la mayoría de cada Cámara, el diputado Mier, lo hemos invitado, que esté aquí en el Senado, y obviamente el embajador de Estados Unidos en México. Será una reunión interesante, un debate franco, un debate de nivel, en donde participarán los coordinadores de los grupos parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Escucharemos su discurso, su intervención, y después habrá una conversación circular con los coordinadores de los grupos parlamentarios. Yo tendré una reunión previa, privada con ella, para conversar. Y después tendremos la reunión general con todos los grupos parlamentarios de México. Es una reunión interesante, que se inscribe en un momento coyuntural que México está viviendo, y en donde le damos la bienvenida, con respeto y tolerancia, a la secretaria Jennifer. Y que seguramente va a ser muy productiva nuestra conversación. Mañana que lo será, y bueno, el día de hoy en la Cancillería, estábamos a ser un asistente en la Cancillería, mencionaba que ella viene a platicar sobre el tema de electricidad y de la reforma eléctrica. Mañana será al filo de las 11 de la mañana. Pero platicará de lo que ella quiera. Nosotros la vamos a escuchar. Ella estará a partir de las 11, 11, 15. Luego estaremos en una reunión con todos los grupos parlamentarios, de diputados y de senadores. Y por último clausuraremos. Pero no sabemos de qué va a hablar. Se entiende por su naturaleza y por su cargo en el gobierno de Estados Unidos como secretaria de Energía, que tocará el tema sobre energía. Energías limpias. Además tiene una gran responsabilidad ella en el CDO. Es un organismo de energías limpias, entre otros cargos que tiene como secretaria de Energía. Entonces vamos a escucharla con respeto. No sabemos qué nos va a decir. No podemos adelantar porque su discurso es libre, como el discurso de cada uno de los coordinadores que hablarán sobre lo que quieran. Es un debate abierto en un congreso libre y plural y que la recibiremos con respeto aquí el día de mañana. Finalmente de mi parte, senador, se vio una fotografía por ahí en redes sociales, nuevamente una reunión con el secretario de Gobernación. Su servidor le cuestionaba en relación nacional con el curía al presidente López Obrador después del segundo contagio COVID, que no había habido comunicación después del 23 de diciembre. Ahora tal parece que se retoman esas comunicaciones. Y se mencionaba también un posible amparo desde el río Virgen que podría haber estado limitado. Sí, nos entrevistamos, vino aquí, me hizo el favor de visitarnos. Es un buen interlocutor. Adán Augusto López es un buen interlocutor del gobierno federal, del presidente de la República, el señor López Obrador. Y tuvimos una conversación amigable, una plática de buen nivel y para analizar la prioridad legislativa, la agenda que iniciaremos con la plenaria el 29 y 30. Y fue una muy buena reunión que retomamos. En efecto, coincido con él, desde el 23 de diciembre no nos comunicábamos. Hasta ahora que se está retomando la conversación institucional. ¿El tema del río Virgen? Desde el río hay un amparo interpuesto, me dijo su familia. Hemos estado dándole seguimiento puntual. Porque a mí no me acompaña nunca la ingratitud ni la indiferencia. Y siempre defenderé las causas justas. Siempre defenderé que haya justicia, que no haya persecución política. Esa es parte de mi vida y de mi esencia. Y yo espero que la justicia federal pueda atender vía amparo la defensa que ha hecho de José Manuel del Río. Y yo espero que logre su libertad. Porque estar dentro, privado de su libertad, a nadie se lo desea. Y menos a la gente inocente que no ha cometido ningún delito. ¿Cuándo se resolviste en paro? No, eso depende del juez de distrito y depende del Poder Judicial Federal porque es autónomo. Y ahí no nos metemos. Oye, senador, ¿sabrá algo sobre los nombramientos de los embajadores no han llegado? No han llegado. Recuerden que la Cancillería es quien nos envía por conducto de ella, de la Secretaría de Gobernación, los nombramientos que el presidente de la República ha hecho de personas, hombres o mujeres, que a criterio del presidente pueden desempeñar el cargo diplomático de representantes de nuestro país en otras naciones. No nos ha llegado ninguna propuesta ni ningún nombramiento para su ratificación. Vamos a mantener la calma para cuando lleguen esos nombramientos actuar con responsabilidad y con congruencia frente a nuestra decisión de ratificación. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Qué amable. Gracias a todos. Ánimo.